Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de un adaptador Bluetooth 5.0 USB específicamente el TP-Link V500 ¿Te interesa darle el mejor Bluetooth a tu PC, a tu laptop? Acompáñame Perfecto, en el caso que tu PC o laptop no tenga Bluetooth, podrás comprar este adaptador USB el cual te va a brindar Bluetooth 5.0 la última tecnología que te brindará mejor alcance y mayor compatibilidad pero ya que hablamos de compatibilidad también lo será con versiones anteriores de Bluetooth en el caso que el otro dispositivo que conectes no tenga Bluetooth 5.0 ya que será compatible con versiones 4.0, 3.0, 2.1, 2.0 Esta conectividad será completamente inalámbrica y nos brindará una comunicación estable y conveniente entre los dispositivos Bluetooth y la PC u ordenador portátil Tenemos un tamaño nanométrico ultra pequeño para una perfecta portabilidad Los sistemas operativos compatibles Windows 11, 10, 8.1 y Windows 7 Este adaptador V500 va a equipar a tu PC con tecnología Bluetooth 5.0 El Bluetooth 5.0 es más actual, tiene mayor capacidad de actualización funciona con velocidades de conexión más rápida y tiene un mayor alcance que la tecnología 4.0 Te va a brindar una conexión inalámbrica sólida y estable entre tu PC y los dispositivos Bluetooth Además tendrás mayor capacidad de transmisión y menor gasto energético entre dispositivos Te brinda una velocidad dos veces más rápida y una cobertura cuatro veces más amplia en comparación con Bluetooth 4 Vas a poder utilizar tu dispositivo Bluetooth bastante más lejos ya que tendrás mayor rango de transmisión Todo ello sin pérdidas de señal No tendrás que preocuparte más por la distancia La instalación es muy simple Solo deberás conectar tu dispositivo Bluetooth a tu ordenador y disfrutarlo con facilidad Es plug and play Va a admitir hasta 7 dispositivos Bluetooth a la vez con una potente conexión inalámbrica Podés transferir archivos, música, videos entre dispositivos Bluetooth y PC con velocidades de transmisión dos veces más rápida Gente, espero que este video les sirva Como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!